de todo y de cortesía no va gratis y se baja el cero y no toca uno de muerte lenta porque te puedes dar cuenta trae bastante grasita es un 50% yo le dije que no traía mucha grasita la aguja si trae si trae bastante grasa sabias que aquí en abojoa se venden tacos de liebre viejón la raza no me cree aquí los que me están viendo que se venden tacos de liebre aquí en abojoa es broma mi gente es carne de res el chicharrón es de puerco no es carnita deshebrada carne de res y chicharrón de puerco y por qué le dicen de liebre empezó así mi amigo por lo rápido no por andar todo esto es así como parado no todo en friega simón así es la es como sus ojos pero es esto es pero muchas muchas razas si te dice son de liebre o no son de liebre no si hasta muchos creen ya me hubiera acabado las liebres de todo en abojoa pero lo que no saben que tenemos corrales liebre de corrales sirve me di una orden pues con todo harino maíz a ver dos de harina y uno de maíz y al rato te pido aquí también sirve el otro el lie viene de fábrica como es el lie el lie es una tortita y poquito de todo y de cortesía no va gratis y se baja el cero y no toca uno uno para empezar chicharrito te gusta servir uno por uno para que para que rinda no para que esté calientito que esté calientito y muchos taqueros lo hacen así para que la cola vaya avanzando y también esa no me la sabía que circule no que tenemos por acá aguacatito con pepino mi amigo cebollita con habanero salsita con habanero repollitos esta está buena la cebolla con habanero muy famosa la cebolla con habanero los palitos mi amigo eso todo con esto se hace un limoncito vamos a probarlo tacos de liebre salsita mi amigo maleno verdes la liebre es pariente del conejo chile de árbol a ver hola buenos días 100 claro que sí mamá lo que nos vamos a devorar lo que nos vamos a devorar mi gente aquí en aguacuas sonora todo ocupado en la casa los vemos feliz año qué delicia mi gente uno like miren lo que me espera son 100 pesos viejón dígame que voy a poner lo otro maleno dígame es de familia esto es de familia mi amigo viene de la fábrica empezó mi abuelo pues mi papá y mi mamá el creador de los tacos de liebre mi abuelo fue el que los trajo esta batida viene de guanajuato de allá viene así la carne de cebrada pero allá no le dicen tacos de liebre aquí ya mi papá le empezó a decir así no mi jefe el pato y toda la familia hay como unos 5 puestos de tacos de liebre aquí todos mira los que están en ultra estilo son mis primos en el segurito jacarandas en el molino en san ignacio en la ferrocarril pues ahí en la ferrocarril y tú está frente y nosotros frente al sam no reelección centenario no reelección frente al sams de 7 a 1 descansamos los martes la estética de mi mamá metiendo el gol aprovechando la recta aprovechando la recta descansa los martes descansamos los martes qué cuesta un taco de liebre a 25 lo tenemos así combinadito mi amigo eso 25 pesitos 25 pesitos y ya con el ice sale más barato cuántos años tiene viniendo los tacos de liebre 20 y cómo le pusiste aquí los tacos viejón estos son tacos del nene del nene y tengo un patrón ya pues allá así yo iba a ser patrón aquí no mando tampoco pues pero bueno bueno para servir con que hay dinero que tiene que quien sea el patrón no pues con que me disparo una soda ahora si te lo pongo meleno de maíz uno de maíz y uno light para aprovechar la promo esto es de maíz frijolito carne no más que no se pasen de se lanza con los likes si traen dinero no lo piden eh no 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 el like es el amarre es cortesía es cortesía no cualquier taquero lo hace ese like no es parte de show con eso lo prendo y luego van por otro entero oye trae mucha táctica de 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 así prendes a los morros no 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 pues es chiste para que lo prueben pues estos tacos primazo se comen picositos estamos en México y algo que no le puse ahorita de cebollita morada va con estos tacos no mejor así es para que salga bigote salga bigote oye y me fijo que manejas de las dos tipos de cebolla morada y blanca tu no blanca que le hace que este cara no la pintas eh porque normalmente los taqueros usan pura cebolla blanca eh y es que le pregunte a un taquero por que usan cebolla blanca los taqueros porque mas barata me dice esta mas cara esta mas cara la blanca ah dale mira nomas sabia eso primazo no no sabíamos eso oye el de maíz se ve mas reportado se ve mas reportado el de maíz o es igual es igual es el truco nomas es el truco es la faramaya oh aqui todo es parejo mmm 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 les recomiendo que pidan uno y uno estan bien buenos los de maíz tambien ahora vamos a probar el like mira a ver el like primo el like no se queda atras eh oye tres de todo uno oye que y si quiere si quiero puro like jajaja jajaja pero tiene que consumir un taco tan siquiera no muchas veces depende según el sapo la pedrada no de todos vemos si anda dolido el viejo hay que cooperar con la causa pues ah eso es todo eso es todo eso es todo trae buena actitud Kevin es la que sobra con toda la actitud el sábado el ultimo del año no eso es todo ya no vamos a ir a pistear ya toca mmm cuando guste es que sabes que los like empezaron y empezaron muchas veces como le decían a un taco de liebre mucha gente dice no cuando recién empezó no como de liebre como de liebre y con el like era el gancho para que los probaran pues y ahi era el gancho pues pruébalo porque mucha gente le dice no como ahorita pues ya todo el mundo de liebre ya saben ya saben que no son de liebre si ya saben que es pero cuando recién empezó empezó todo oye y nunca has pensado si hacerlos de liebre si como no de repente los miércoles jajaja no no pero decirle a la raza estos si son de liebre no 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 se come la liebre no pero hay gente que dice que si la comen pero aqui pura res pura de res pura carne de chicharrón si es de puerco ese si es que el chicharrón debe ser de puerco para que este bueno y el verbo es natural jajaja el verbo viene de la calle que vende una preparada que la otra vez que vine me toco probarla esta algo elegante no esta pasa con una tronca por favor como si vendiera piqueta el viejón aqui ese truco tambien hielo salecita una rodajita con toque y este como como fue que le empezaste a vender aqui si no vendes algo no mas idea tambien hay que buscarle no para los crudos regularmente viene mucho crudo comer taco de liebre no primero empece a levantar presion yo jajaja tuviste que dar calidad calado por los expertos no calado comprobado comprobado mira no tienen idea de lo que sabe esto hasta voy a pedir otro dame otro dame otra harina Kevin claro que si oye te iba a pedir por poquito porque de aqui voy a grabar otra parte pero se me antojo mas chino otro la neta con la harina con todo eso es todo eso es todo se me antojo mas chino otro Kevin muchas gracias Meleno por la vuelta no no gracias a ti puede atendernos cuando gusten de 7 a 1 de 7 a 1 aqui todas las mañanas todas las mañanas aqui si abrimos los domingos oye pero si le pueden caer a las 10 mejor porque de repente se parece temprano pero de repente se acaban tambien no si gracias a dios y ustedes eso es todo mira primazo el habanero entero se lo vamos a echar aqui que pique que pique mira nomas no sabia que te habias puesto aqui yo la primera vez que pase pues volteaba porque aqui esta la estetica de la mas y veia lleno desde el primer dia y el segundo y el tercero oye ese taquero que tiene porque regularmente un negocio se pone cuando va empezando cuando va empezando ya me dijeron no es que son los mismos deliebre de todas partes es el kevin el que estaba alla no muchas gracias ah orale con razon dije osea que la gente de vola te identifico aqui pues bien bendecido por dios y por todos los clientes que ya nos conocen porque no te anunciaste en ningun lado y lleno y lleno machin aqui andamos alivianando al sam alivianando al sams ese viejo no te aguantas kevin pues un desayuno bien recomendado y que no debe faltar para la gente que venga a conocer navajoa que venga a conocer los tacos de liebre porque son muy tradicionales aqui en navajoa vengan aqui con el kevin frente al sams aparte de una comida deliciosa se van a divertir mucho con el chavalon viejon muchísimas gracias gracias por atendernos a ti cuando gusten cuando gusten y lo que les digo que la gente que taquero que no habla no esta buena la comida no sabe pues es el toque no es el toque es la jiribilla cuando gusten tacos tambien tenemos quesadillas doraditos no tambien cuando gusten nos hago batida de aca orale regularmente nosotros tacos de liebre no hay quesadillas no es el momento con la zurda pues y con la otra estoy de aca jajajaja eso es todo viejones pues ya saben vamos a seguir con nuestro camino probando tacos de navajoa y ya se la saben que venganse con el kevin se van a divertir ánimo mi gente pues venimos de los tacos de liebre y como parte de tacos diferentes tacos de aguja la verdad yo nunca los he probado no son muy usuales no cabe duda que a lo mejor y hay en alguna otra parte aquí en sonora o en otros estados pero aquí en navajoa no se usa mucho la aguja de res es parte de la costilla de la res y viene 50% grasita y 50% carne que da un toque muy delicioso a pues al taco viene con su hueso de la aguja lo van a ver ahorita pero no te lo sirven con la aguja le quitan el hueso lo pican y te sirven un taco muy consistente vengan para que vean los tacos de aguja verás un yecon que onda maleno bienvenido oye se andan usando mucho los tacos de aguja ahora fíjate que son una fiebre loco de donde los viste tu que se te vino la idea de venir a poner tacos de aguja aquí en abajo fíjate que viendo a personas como tu que se dedican a a grabar comidas a grabar comidas una persona de mexicali siguiendo al chef o algo así vi que visito un lugar y me llamo mucho la atención y yo andaba viendo que negocio podria emprender y me gusto la idea te gusto la idea de los tacos de aguja me gusto la idea vi que la persona aquí en Sonora no hay no? tengo entendido que en Hermosillo si acaso en los restaurantes no se si en los restaurantes pero se que en Hermosillo si en Taquerías en Taquerías orale porque es algo mas caro que un taco de res no no? no porque si es algo tan que no trae mucho la vaca pues bueno es mas económico que un diez millos mas económico que un sirloin si entonces y mas bueno pues tiene mucho sabor le llaman también tacos de muerte lenta porque te puedes dar cuenta trae bastante grasita es un 50% yo le dije que no traía mucha grasita la aguja si trae bastante si trae? orale y eso es lo que le da el sabor no a toda la gente le gusta pero a la mayoría de la gente de aquí de la región le encanta el sabor es lo que le esta diciendo a la gente ahorita que son cebocitos los que le gusta a la gente aquí es la grasita que suelta y este a la gente le encanta gracias a dios este la gente nos ha apoyado ha estado que cuesta un taco de aguja? ahorita por el por apertura el mes de diciembre en 25 pesos 25 pesos esta muy barato aquí el taco de carne asada se anda vendiendo como en 50 no? pues anda alrededor de 35 pesos mas o menos yo los he visto en 50 aquí en algunos lugares en algunos lugares oye y porque le dicen de aguja? porque si se le llama al corte el agua por favor no es por lo que traen ahí? si agujas o flechas se le puede decir agujas o flechas agujas o flechas agujas o flechas eso es todo mira mira que rico maleno mira asi queda ese es el corte ese es el corte lo deshuesamos lo picamos bien y tortilla, harina y maiz y que parte es de la vaca? es parte de la costilla de la costilla ah ok el que yo había visto era el lomo ah el lomo es menos grasa pero debe estar mas bueno el de la costilla mucha 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 mucho sabor mucha grasita ok ok porque si aqui los tacos mas triunfantes son los que traen grasita que le llaman los cebocitos si andale parten un pedacito para que lo prueben asi a ver y que hacen con el hueso? pues lo tiramos o para los perritos para los perritos no? hay uno que otro cliente llega y me pide un par de si porque es muy bueno si en fin son muy buenos y aparte se limpian los dientes dicen las las personas de rancho sirven de picadientes para los para los animalitos a ver voy a dar un pedacito de ese esta es aguja no? si esta es la famosa aguja de la vez mira es cierto trae 50% de grasita y 50% de carne mmmm que te parece manero? mira 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 bien bueno es un sabor unico y un toque de sal perfecto si mmmm tan de rechupete muy sabroso de harina y de maíz o puro maíz? harina y maíz tenemos los que gusten doraditos semidorados estamos que dias estas aqui? estamos de lunes a viernes de el el servicio empieza a las 7 y media 740 hasta las 2 de la tarde hasta las 2 de la tarde? hasta las 2 de la tarde de lunes a sábado son son no te has pensado poner de noche o se usa mas de día este? pues yo los he visto de día de día? como los tacos como los tacos de liebre andale de alla venimos los tacos de liebre por cierto si que tal? muy bueno es lo que le dice a la gente que vamos a ir a a los lugares donde puedes comer un taco diferente y muy bueno aquí en aguja y económico porque ahorita lo tenemos en promoción en 25 pesos todo diciembre lo mismo que cuesta el taco de liebre? lo mismo que cuesta el taco de liebre y esta es carne asada? carne asada orale y tambien tienes tacos de carne asada? no pura aguja? únicamente aguja eso es todo le revolvemos un poquito de carne para asar porque mucha gente para que no salga tan grasosa si le adhirimos y te ha respondido bien la gente porque gracias a dios tienes clientela y eso que llevas dos meses? no no tengo un par de semanas un par de semanas y ha respondido bien ya ha respondido gracias a dios la gente no han de tardar los demás a poner aguja no? el profe aquí volvió también oiga es la segunda vez que viene usted ya aquí a los tacos de aguja? si es la segunda vez en la semana precisamente en la semana? si es de aquí en aguja? si es de aquí en aguja y que es lo que le gusta de la aguja? pues la mezcla de la grasa que trae la aguja es muy rica no es como otras partes de grasa que tiene la res si esta combina mucho como tipo chicharroncito de res así con la carne si es lo que llama la atención y la grasa de la res podrá ser grasa a final de cuentas pero no es como no es procesada como como la azúcar si exactamente es natural es natural osea se digiere un poco mejor esa si la puedes comer dos o tres veces a la semana pues y ahora sacaron otros tipos de cortes de aguja pues antes era nomas la aguja y traía el puro hueso y ahora trae lo agarran atravesado lo agarran a lo largo y esta esta muy buena la que esta vendiendo aqui mi amigo el muñeco el muñeco muy buena esta eso es todo y muy buen punto muñeco? si como no muy buen estamos ubicados Valeno por la Lázaro Carta de salida a Alamo frente a la inviación ya aquí el punto ya fijo punto fijo gracias a dios ya esta amarrado el punto estamos amarrados los esperamos a todos tus seguidores Valeno gracias por tu visita agradezco que vengas y tomen tu tiempo nos vamos a comer un taco esperame esperame con doble canala no mijo? asi es eso es todo con copia con copia aqui se usa mucho para que no se atagüede el taco la doble canala si si o para lo que se te caiga te lo comes con lo demás no? y taco que no cierren los tacos taco que no cierren los tacos? buen dicho buen dicho y todo adios mira cual es el piense muñeco? abrir en mas partes por lo pronto vamos a establecernos bien tenemos muy buena respuesta de la gente y por que no? soñar grande y mañana pasado meter carne asada otras cosas pura agujas si aqui lo principal es la aguja te voy a decir algo yo he pensado poner en negocios de comida foggobox y cosas asi y siempre he pensado que un solo producto sale mejor yo me quiero enfocar en este producto en un producto la misma gente te va a ir diciendo ya nos pidieron quesadillas o con un quesadillas vamos a poner tambien tu boli del parrillero de unos tosti tosti agujas ah pues ese para la corta para la corta nos vamos a venir a grabar las tosti agujas las tosti agujas con quien te los va a preparar tu gusto bueno estas abierto a invertar platillos porque yo te puedo traer una idea de repente eso es todo muñecón oye primazo mira bien picadita muñeco si bien picadita bien picadita la salsa bandera bien consistente mira salsa bandera le decimos nosotros aquí a la pico gallo que le dicen para allá para el turno que muchos dicen que es salsa bandera por los colores verde blanco y rojo pues o la huevona huevona por que primazo porque así nomas la haces y porque le echas esa ya no ocupas otra no de otra ándale así le voy a decir a la malenisa y yo la salsa huevona porque es la única que ocupas mira nomas lo que nos vamos a devorar desde aquí del punto del muñeco aquí en abojo a sonora que delicia mi gente mmm 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 que delicioso más consistente el sabor que la que el diezmillos y todo eso más consistente así el sabor58 de la res neta que A ver si no pasa lo mismo que con el pollo Esto, muñeco El pollo era muy barato antes Y la gente empezó a comer tanto Que ahorita ya está al mismo precio que la carne A ver si no lo pones de moda Pero veo que Como que no te importa Tanto el vender caro Sino el vender mucho El vender y vender calidad Y vender calidad Siempre tratamos de tener la verdura fresca Y el día ¿No es difícil conseguir la aguja? Pues no Yo tengo un proveedor Que le entrega varios locales Entre otros Clasificada la carne Muy sabrosa Y este, pues muy contento Muy contento por éxito Gracias, Valeria Ajá, primazo, ¿y tú pediste harina, no? De harina La neta tú, primazo, ¿tú que eres cocinero? ¿Tú que te gusta el rollo de la cocina Y del sabor? ¿Qué tal? Están bien buenos, pero ¿Eh? Están bien buenos ¿La neta? La grasita con la carne Contrario Di la neta No, no, la verdad Están bien buenos ¿La neta? Un recomendado Eso es todo Vamos ahí ¡Muñeco! Felicidades, aprobado Por el primazo también Mira Todas las agujonas estas Ándale Uno sabor Uno sabor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!